¿Qué es la comunicación directa? La verdad que está una zona muy bien controlada, todas las cosas que se han hecho es por prevención para que no tengamos que sufrir si sigue aumentando el caudal, algo que nos pueda perjudicar, pero ahí todo lo que estamos viendo y lo que me dicen los técnicos está totalmente controlado. Ojalá que esto, la derivación desde el embalse para acá disminuya para que podamos tener también un poco de alivio en este caso. Esto que ustedes ven que hemos tomado la precaución aquí a la salida, por ejemplo, del puente de la Salta, no es porque el agua va a llegar hoy o mañana, cuando no llegue, pero bueno, todo eso por precaución. Bueno, o sea, estos se han reunido en casa de gobierno con la señora gobernadora, se ha planificado un trabajo en conjunto y gracias a Dios los resultados están a la vista, están gracias a Dios bien. Gracias. Hay 53 familias que están evacuadas, le están haciendo todas las asistencias necesarias, alimentación, de la provincia hay un trailer del Ministerio de Educación y Salud para atender todo lo que sea necesario. Por eso le digo que a pesar de que esto es un problema que no lo tenemos a diario todos los años, hoy está entrando 1.600 metros cúbicos por segundo en este momento, y la verdad que es un caldoal bastante fuerte, pero bueno, hay que tener y pedirle a Dios que el embalse de allí del Termas del Río Hondo disminuya las aguas que reciben desde el norte para que podamos tener aquí nosotros un alivio. No, estamos trabajando, hay guardia permanente, la verdad que aprovecho para agradecerle a todos los empleados municipales, a todas las direcciones de que están trabajando sobre esto, sobre todo defensa civil que tienen turnos de hoy por ejemplo, queda un grupo bastante compacto donde van a estar toda la noche monitoreando para que no tengamos ningún tipo de problema, hasta que nosotros, o sea, la capacidad operativa nos permita hacer las contenciones, pero vuelvo a reiterar, no hay todavía los evacuados que se han sacado, es por precaución, no es porque haya avanzado el río, así que eso es muy importante aclarar y que la gente se quede tranquila, que vamos a poner todos los recursos necesarios para que no haya así problemas de filtración o inundación, porque los medios, sobre todo, han creado una psicosis muy fuerte en la gente que va a pasar esto, que desborda las termas, creo que esas cosas no se tendría que hacer porque la gente no merece que lleguemos con este tipo de informaciones que no hacen bien. Por eso le digo que la sociedad y sobre todo los sectores así, esto de la zona sur, de la católica y toda esa gente, que se quede tranquila que vamos a seguir trabajando fuerte junto con la provincia. Gracias por ver el video.